En primer lugar, un saludo a los asistentes en nombre de la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta y darles las gracias personalmente por dejarme participar en este evento en el que se han traído y se traerán a grandes profesionales y dejarme hoy aportar mi granito de arena. También queremos darle las gracias a la Fundación Cruz Campos por dejarnos su espacio para poder realizar este evento que busca crear un entorno de debate y reflexión sobre un tema tan importante como es la educación y que atañe no solo a los que estamos hoy aquí, sino a todos los sevillanos y a todos aquellos que están aún en las aulas. Empezaré por presentarme. Mi nombre es Natalia Martín y yo actualmente estudio un doble grado en Diseño Industrial y en Ingeniería Mecánica. Además, soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial de Sevilla, AEDI, a la que vengo hoy representando. Por daros unas pequeñas pinceladas, AEDI se centra en una serie de puntos, entre ellos he querido resumirlo como que trabajamos cada día para que los estudiantes de nuestra titulación tengan todas las herramientas para defenderse en el mundo laboral. Pues más allá de la teoría que se da en los libros y de las integrales y de las ecuaciones, un diseñador necesita de una serie de herramientas para poder defenderse y ejercer su profesión en el siglo XXI. También realizamos la labor de acercarnos a las empresas y enseñarles cuál es el potencial del diseño industrial. Y también hacemos de nexo entre los estudiantes y su futuro laboral. Además, durante los últimos años y a través de nuestro evento, la SCD, nos encargamos de difundir el diseño industrial en Andalucía. Y es aún una disciplina desconocida para muchos sectores del panorama andaluz y no debería serlo. Hoy tiene lugar la tercera sesión de este ciclo. Hoy tiene lugar la tercera sesión de este ciclo, que se titula Experiencias educativas innovadoras en Sevilla. Son las nuevas tecnologías por sí solas la panacea y son muchos los debates abiertos a este respecto. Bien sabido es, y ya se ha mencionado innumerables veces en las anteriores sesiones, que cada día los alumnos aprenden en un sistema de enseñanza que está obsoleto y con unos criterios de evaluación que se han mantenido estáticos durante las últimas décadas. Sin embargo, el mundo cada día avanza más rápido y aparecen nuevos trabajos mientras otros desaparecen. Las conexiones, los mercados y el conocimiento se han globalizado. Y si tenemos una duda, la respuesta está al alcance de nuestra mano en el buscador de nuestro dispositivo móvil. Con todos estos cambios, parece que la sociedad comienza a darse cuenta cada día de que es otra la educación que necesitamos en las aulas. Pero, ¿cuál es? ¿Consiste acaso la innovación en darle un portátil a cada alumno? ¿Cuáles son realmente las habilidades que estos deben adquirir? Estamos enseñándoles a utilizar los recursos de los que pueden disponer. A continuación, voy a poneros un pequeño vídeo para poder ir metiéndonos en el tema que se va a debatir hoy. A few years ago, a professor taught a climate change course reaching about 100 students per semester. One day he thought, if I could upload this course online, then not only would my 100 students have access to it, but others as well. So he did. And this is what happened. Ana sent the course's content across the country to Alex, who was studying climate change. Alex found it so interesting that he forwarded a copy to his friend Lulu in Africa. Lulu was developing peer-to-peer courses with Philip, so they remixed the content with other resources and created a new course about the impacts of climate change in Africa. Alan, a participant in the course, shared the content with Gabby, who was studying environmental policy in Latin America. Gabby brought the content to her class, and together they translated it into Spanish. After that, Gabby's professor shared it with his other classes. Mayra, another student, shared the content with her father, who passed it on to his colleagues. Gabby's professor also forwarded the content to David, a colleague in the UK who was researching climate change. He updated some of the data, adapted it to his study, and published an article in an open journal. Researchers from all over the world were able to read the article. David sent the updated content back to the original professor. By then, his course had reached so many more people than his 100 students. Years later, many schools had begun to follow the example and opened access to their content. Governments began promoting the use of open textbooks, and students began saving money on books. Other innovative universities began to open access to entire courses, making them available to participants from all around the world. These are open educational resources. teaching, learning, and research resources that can be reused, redistributed, remixed, and revised. Open educational resources are accessible to everyone. Learners, teachers, researchers, parents, workers, citizens. To you. This is open education. Knowledge as a public good. Everyone has the right to be educated, yet only a few have access to school. Open educational resources increase access to, improve quality of, and reduce costs of education. Sharing knowledge is important. Now you know. Open educational resources give everyone the opportunity to learn. It's the goal for the session to understand a little bit more of this topic. And we have four implanted ones who are immersed in this issue each day. buscando la mejor preparación para los futuros profesionales de nuestra ciudad o de la sociedad en general. Intentaré resumir brevemente algunas de sus facultades, proyectos y logros, aunque ellos lo desarrollarán más detalladamente en sus intervenciones. Andrea Inamorato dos Santos es investigadora sobre innovación educativa y sobre educación abierta, adscrita al Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea, con sede en Sevilla, ha trabajado en numerosos proyectos de educación y actualmente es integrante del proyecto Open Edu, para avanzar en el desarrollo de la educación abierta en los Estados miembros de la Unión Europea. Es también doctor en Tecnologías Educativas por la Open University. Alberto Molina Coballes es doctor en Física por la Universidad de Sevilla. Está adscrito alias Gonzalo Nazareno dos Hermanas, donde aplica metodologías basadas en el aprendizaje práctico y la tecnología. En el año 2012 fue el coordinador de un proyecto de innovación para la incorporación de las tecnologías de Cloud Computing al aula, llamado OpenStack. Es también creador y coordinador del grupo OpenStack Sevilla. Susana Pérez García Naveiro, licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, es Development Manager de los cursos de formación personalizada en Loyola Executive Education. Es experta en el desarrollo de recursos humanos, en implantar metodologías de formación continua y tecnológica dentro de las empresas, y tiene experiencia en evaluar proyectos europeos de formación profesional. Ha trabajado con numerosas empresas como Telefónica o Grupo Santillana, entre otros. Y, por último, Juan González Meneses, profesor y director del Departamento de Álgebra de la Universidad de Sevilla, es doctor en Matemáticas. Es el creador de Intermatia, plataforma web de ejercicios interactivos de matemáticas para alumnos de secundario y bachillerato. Ha publicado 25 artículos de investigación en revistas internacionales de prestigio y ha impartido conferencias en universidades y centros de investigación de más de 15 países. Es colaborador regular en la organización de la Olimpiada Matemática Española, en su fase local de Sevilla, y ha sido corrector en la fase nacional y en la internacional. Por último, os voy a dar algunas pautas sobre la dinámica del acto. A todos los asistentes se os ha repartido una hoja, y en caso de que no se os haya repartido, la azafata os la dará ahora. En ella se resume brevemente la razón de ser de ISA y algunas de sus actividades. Os animo personalmente a informaros más sobre esta asociación, y para ello solo tenéis que escribir vuestro nombre, apellidos y correo electrónico en la hoja. Para participar en el coloquio, además, en la parte de abajo, veis que tenéis una opción para escribir las preguntas que vosotros queráis plantear. Y al final de las intervenciones, os las recogerá la azafata y me las entregará a mí. En esta ocasión, al ser cuatro ponentes, solo tendremos diez minutos para cada intervención. Es muy importante que estos tiempos se mantengan, para que así todos los asistentes puedan involucrarse y ver sus preguntas realizadas. A continuación, comenzaremos el coloquio. Y yo realizaré tanto preguntas formuladas por mí, como las preguntas que vosotros hayáis elaborado. Y, por último, tras estas preguntas, podremos tomar, por diferencia de la Fundación Cruz Campo, una cerveza para seguir debatiendo. Y, a continuación, le doy paso a nuestra compañera Andrea. Muchas gracias, moderadora. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer inmenso estar aquí. Quería, primeramente, agradecer la invitación de la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta. Es un placer poder compartir con vosotros y con los demás ponentes aquí de la mesa una temática tan importante, que es la educación y la intersección educación y tecnologías. Quería empezar por decir, por pedir disculpas, porque a lo mejor lo que hablaré aquí hoy será una mezcla de portugués y español, por lo cual, portuñol, pero espero que me entienda, que es lo más importante. Bueno, hemos visto un video muy motivador. A mí me encanta este video, que trata de los recursos educativos abiertos y que trata, no trata puntualmente de las tecnologías, pero sí de lo que podemos hacer cuando aplicamos las tecnologías de manera eficaz. Exactamente de los avances sociales que podemos tener, y particularmente en el tema de educación. Y esta será la temática que voy a desarrollar hoy. No voy a enfocar en ninguna tecnología en concreto, pero sí que quiero hablar más sobre el potencial de las tecnologías educativas para el avancio de la sociedad de manera general. Bueno, muy rápidamente, sobre nosotros, del IPTS, somos un centro de investigación de la Comisión Europea, con base aquí en Sevilla, en La Cartuja, y hacemos investigación para asesorar científicamente a las políticas de la Unión Europea. Nosotros no hacemos las políticas, nosotros, pero sí que esperamos que las investigaciones que hacemos, los informes que escribimos, que puedan de alguna manera apoyar las decisiones tomadas por los tomadores de decisión en la Unión Europea, en todos los Estados miembros. Estudiamos muchos temas, la mayoría en la área socioeconómica, y educación y tecnología es uno de nuestros temas. Bueno, yo tenía que elegir muy puntualmente sobre lo que hablar, porque hay muchas cosas interesantes, hay mucho que hablar. Entonces, elegí tres cosas. La primera sería el concepto de educación abierta, ¿vale? Porque es un tema que está muy de moda, es un tema que la gente usa mucho, pero muchas veces no sabe muy bien cómo lo colocar, cómo utilizar ese término, lo que significa de verdad. Quería hablar un poquito sobre MOOCs, que son los cursos masivos abiertos online, que también están muy de moda, y la implicación política que tienen, que pueden tener los MOOCs para nosotros. Y por final, hablar brevemente de un marco que estamos desarrollando nosotros en IPTS para la educación abierta en la educación superior. Quería decir también que mi enfoque será en la educación superior. Creo que es un poco diferente, a lo mejor, de los otros ponentes aquí en la mesa. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es educación abierta? Es un término que yo costumbo decir que es un término paraguas, ¿no? Que sirve para muchas cosas, que es utilizado para referirnos sobre muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente se refiere a educación abierta como recursos educativos abiertos, ¿no? Pero quería decir que no son sinónimos, no son términos sinónimos. Educación abierta va más allá. La verdad es que no es un término nuevo. Hacemos educación abierta más o menos desde la década de 60. Para eso podemos pensar en las universidades abiertas, ¿no? Que son muy conocidas. Y, claro, es un término que fue desarrollando con el desarrollo de las tecnologías educativas. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de educación abierta, hablamos de educación abierta contemporánea, ¿no? Porque es una educación basada en las tecnologías. Bueno, la educación abierta contemporánea, como he dicho, tiene tres pilares en nuestra concepción en IPTS. La primera es que es basada en tecnologías digitales, que pueden o no ser tecnologías online, ¿ok? Que son online, digitales de manera general. La segunda es que tiene el objetivo de extender el acceso a la educación. Yo creo que esto es algo muy importante. Hablamos de reducir las barreras de acceso a la educación, que pueden ser barreras de coste, barreras financieras, ¿no? Porque normalmente es una educación gratuita, ¿ok? Pueden ser barreras de tiempo, barreras geográficas o también de certificación previa. O sea, una persona no necesita necesariamente tener un certificado de secundaria, de lo que sea, para accesar la educación abierta. Entonces, es un concepto de apertura, de manera general, de la educación. Y tercero, que creo que es un ámbito más político, una agenda más política, es la posibilidad que nos ofrece la educación abierta de hacernos una puente entre la educación formal y la educación no formal. Creo que esto es lo que está más interesante en la agenda política. ¿Qué entendemos por educación formal? La educación tradicional que conocemos, ¿no? Una educación que es paga, ¿no? Que pagamos, que estamos matriculados, registrados formalmente, somos estudiantes, muchas veces tenemos que estar ahí presencialmente, etc. Y, al revés, la educación abierta ya es todo lo contrario. Es una educación gratuita, abierta a todos, en línea, y es justo lo contrario. Entonces, es el potencial de la educación abierta de hacer esta puente entre educación formal y no formal. Creo que es este el punto político más importante, en el tema de educación superior para universidades, ¿vale? Bueno, también quiero decir que es un tema importante para Europa, es un tema que está muy desarrollado internacionalmente, pero tenemos una comunicación que ha sido publicada por la Comisión Europea en septiembre de 2013, incentivando el uso de la educación abierta, de los recursos educativos abiertos. Entonces, es un tema que está muy importante en la agenda política europea. Para, por dos razones. Primero, para modernizar la educación por medio del uso de las tecnologías, ¿vale? Pero también porque hoy en día hay un problema muy serio en Europa de desempleo, ¿no? Imaginemos que la educación abierta puede ayudar a las personas que quieran recalificarse a, por ejemplo, a volver al mercado de trabajo o a progredir en el mercado de trabajo, porque tendrán acceso a contenidos que pueden ayudarlos profesionalmente, ¿ok? Son dos agendas importantes. Bueno, hablando un poquito sobre los MOOCs, que en español a algunas personas les gusta traducir como los coma, ¿no? Los cursos masivos abiertos online. Son cursos que muchas veces pueden tener miles de personas registradas. Sabemos de un curso en los Estados Unidos que tenía más de 100.000 personas registradas. Imaginen, ¿no? El potencial de la web para esto. Pero sí que hoy en día muchas universidades hacen MOOCs y otras prefieren llamar sus cursos simplemente de curso abierto online gratuito, porque no son necesariamente cursos para miles de personas, pero sí que son abiertos y que son online, ¿ok? Bueno, esto es apenas un ejemplo que yo quería dar, que viene desde la UNED, la Universidad Nacional a Distancia. Es un curso sobre financiación con impacto social. Está totalmente online, es gratuito. De momento tiene más de 3.000 personas registradas. Y veo esto como una oportunidad interesante para cualquier de nosotros que quiera mejorar nuestras calificaciones, buscar cursos de interés. Están todos disponibles en la web por universidades renomadas que tienen un chequeo de calidad, etc. Bueno, lo que puse en azul para llamar la atención es el tema de la certificación, que muchas veces se puede solicitar un certificado oficial. Y ahí está el potencial de la educación abierta para ser la puente entre la educación no formal y formal, como había dicho antes. Muchas veces hay un coste pequeñito, limitado, para el servicio de certificación, pero sí que es posible. Entonces, está justamente ahí en los certificados de reconocimiento del aprendizaje el tema que quería decir. Bueno, apenas como un dato de España, hicimos una investigación al final del año pasado con cinco países europeos, Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido y España, preguntando a ellos qué oferta en relación a la educación abierta, qué tipo de iniciativas tienen, REA, acceso abierto de sus investigaciones, etc. Y preguntamos sobre MOOCs, porque es algo que nos interesa mucho. En España, podemos mirar ahí, tenemos 33,8% de las universidades que ofrecen MOOCs. 14,5% que están planificando la oferta de MOOCs. Entonces, tienen esto en mente. Pero tenemos más de la mitad, 51,7% de universidades que no ofrecen MOOCs y tampoco tienen planes para ofertarlos. Claro, podemos mirar este dato de dos maneras. Decir, bueno, casi la mitad de las universidades de España ya están ofreciendo algún tipo de MOOC, pero también podemos decir, no, tenemos más de la mitad, más del 50% todavía que desarrolla. Bueno, podría contextualizar más esto, pero es algo para pensar. Quería invitarlos a las personas que tienen interés en saber más sobre iniciativas distintas de educación abierta a leer este informe que tenemos de OpenCase, de un estudio de nosotros que tiene casos cortitos de educación abierta sobre MOOCs, sobre REA, sobre repositorios de recursos educativos abiertos. Esto fue publicado ya al final del año pasado, está disponible en nuestra web. Y para finalizar, quería enseñar muy rápidamente un marco que estamos desarrollando de educación abierta que contiene 10 dimensiones de educación abierta. Es un marco específico para universidades con la finalidad de apoyar el desarrollo de estrategias de educación abierta. Pero lo que vemos, la mayoría de las universidades no tienen una estrategia de educación abierta. Cuando lo hacen, la hacen de una manera experimental. Pero que para, de verdad, podamos avanzar con el tema, incluso un cambio social, como estaba hablando sobre la educación formal y no formal, tener una estrategia es importante. Y para finalizar, si tengo que hablar sobre algún desafío en este tema, podría decir que tenemos dos cuellos de botella ahí. El primer sería reconocimiento, porque todavía hay problemas, las universidades tienen muchos problemas para verificar la identidad del estudiante que está a distancia, para poder darle un certificado formal. Muchas veces utilizan tecnologías como biometría o cámaras, pero todavía son cosas que están siendo desarrolladas. Es caro y no hay una estrategia considerada perfecta para verificar la identidad de los estudiantes. Este es un tema, hay también el tema de colaboración internacional, de financiación, entre otros, pero reconocimiento es algo muy importante en la agenda política. Y el otro, que ya lo conocemos muy bien, sería la intersección de pedagogía y tecnología, porque sabemos que muchos profesores todavía no saben bien lo que es educación abierta o cómo hacerla. Entonces, si una universidad tiene una estrategia, es muy probable que la estrategia tenga algo de formación de profesores. Entonces, la formación de profesores en este tema, no solamente con el uso de tecnología, pero también en relación al liderazgo en el tema, es algo muy importante. Yo voy a parar por aquí porque creo que mis diez minutos ya acabaron, pero intentamos hablar un poco más durante los debates. Muchas gracias. 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 Hola, buenas noches a todos. Pues, en primer lugar, muchas gracias a la iniciativa Sevilla Abierta por la invitación y, fundamentalmente, muchas gracias por organizar este tipo de eventos. Estoy encantado de que se organizen este tipo de cosas en Sevilla y, bueno, pues, simplemente participar y comentaros un poco. Yo vengo, soy profesor de un instituto en dos hermanas y, realmente, aunque probablemente muchos conoceréis un poco la situación en los institutos, realmente yo me defino como profesor de formación profesional. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar a hablar de lo que realmente trabajo, me gustaría, digamos, hacer una puntualización sobre la formación profesional porque, normalmente, y me incluyo, cuando yo empecé a dar clase en formación profesional, tenía muchos conceptos equivocados de lo que era la formación profesional y no tenía nada que ver lo que me encontré con lo que realmente yo pensaba que era. Todavía hay mucha gente que sigue con el concepto de que la formación profesional es algo para los alumnos que no sirven para estudiar. Y lo más grave es que me lo ha dicho a mí, por ejemplo, esa misma frase, me lo ha dicho una orientadora que trabajó en mi instituto. ¿De acuerdo? Realmente no es así. Realmente la formación profesional está orientada y lo está ya y debe estar siempre orientada para las personas que realmente quieran aprender una profesión. ¿De acuerdo? Que es muy diferente a los alumnos que no quieren estudiar o no sirven para estudiar. Y, además, también otra cosa que es bastante desconocida es que, en el caso de la formación profesional, bueno, hay varios diferentes niveles. Yo, fundamentalmente, trabajo en formación profesional de grado superior. Desde el Plan Bolonia, los ciclos formativos de grado superior se incluyen en el espacio europeo de educación superior. Y ahí tienen la equivalencia, en cuanto a titulación equivalencia, como otro, digamos, es un estándar internacional. Y es una situación, no sé si buena o mala, pero sí quizás singular, el que los ciclos formativos, tanto los de grado superior como los de grado de medio, normalmente lo que se imparten es en centros de secundaria. Al igual que se imparte ESO y bachillerato, aunque son estudios que tienen poco que ver con la ESO y el bachillerato. Yo lo que quería compartir un poco con vosotros es la experiencia que he tenido en estos años en cómo hemos ido cambiando. En particular, obviamente, voy a hablar de mi situación, por la forma de dar clases y cómo la he ido encontrándome, con las diferentes situaciones que he ido encontrando, cómo he ido adaptando. Yo, cuando empecé a dar clases, pues, evidentemente, empecé a dar clases tal como las había recibido. Es decir, después de muchos años de recibir clases de una manera tradicional, empecé a dar clases de la misma forma. Es decir, empecé a dar clases magistrales, empecé… Tenía asumido absolutamente que cuanto mayor dificultad le pusiera a mis alumnos, mayor nivel estaría dando. Hoy en día yo ya no sé lo que es el nivel. Y, por otro lado, utilizaba como mecanismo de evaluación pruebas escritas, exámenes. ¿De acuerdo? Así empecé dando clases. Con los años me he dado cuenta que era un error garrafal y sigo dándome cuenta todos los años de que estaba equivocado. Y este año también estoy equivocado y cambiaremos al año que viene. Yo, al menos, vivo en un continuo cambio de la forma de dar clases y la forma de impartirla. Y, luego, me acordé de esta frase que, por lo visto, está falsamente atribuida a Einstein. Es que, claro, si repetimos continuamente las mismas cosas, obviamente no podemos esperar tener resultados diferentes. Si nosotros seguimos dando las clases de la misma manera, obviamente los resultados seguirán siendo los mismos. Entonces, en el caso más concreto, porque yo realmente la idea y un poco también… Hablando previamente con los organizadores nos han dicho, sí, hablar realmente de vuestros casos, ¿no? Y hablar de vuestras situaciones para luego ya, viendo diferentes situaciones de cada uno, entre todos, podamos ver cosas que, por un lado, son particulares, pero a la vez son comunes en muchas cosas. ¿De acuerdo? En el caso de la informática, y no solo en un caso de la informática, ocurre una cosa bastante singular. Hay vacantes que no se cubren, hay puestos aquí en Sevilla muy bien remunerados y que no tienen las empresas personales para cubrirlos, y a la vez tenemos personas con la titulación de informática de diferentes niveles desempleados. Puede haber diferentes causas, no solo habrá una, pero una de ellas, evidentemente, es porque las personas que tienen la titulación de informática no tienen la formación adecuada para cubrir esos puestos. Pero, además, hay otra cosa más. Si pensamos, hoy en día ya es una realidad en informática, pero ¿cuál es el mercado laboral de puestos técnicos? El mercado laboral de los puestos técnicos ya hoy en día es global. Es decir, tenemos o tienen nuestros alumnos unas perspectivas laborales tremendamente buenas, porque van a tener todo el mundo como mercado laboral. No solo van a depender de que las empresas de aquí de Sevilla o de las empresas de alrededor hasta San José de la Rinconada le puedan ofrecer una posición. Sino que realmente su mercado laboral va a ser el mundo. Es el mundo. Ya lo es. Otra cosa es que nuestros alumnos estén adaptados. Otra cosa es que nuestros alumnos estén en ese mercado, en disposición de competir por él, de ponerse en el mismo mercado con alemanes, con chilenos, con rusos o con gente de cualquier país. Ese mercado existe. ¿De acuerdo? No es ningún invento. No son palabras únicas, de verdad. Ese mercado existe. Existen posiciones que ahora mismo están disponibles. Y, además, en una situación que si lo pensamos como un país magnífico, en lugar de que nuestros técnicos se vayan a Alemania a trabajar, nuestros técnicos pueden trabajar aquí, aquí, para una empresa alemana o para una empresa canadiense. Da igual. Eso ya es una realidad hoy en día. Y cada vez va a ser más. ¿De acuerdo? Entonces, lo que venía a preguntarme un poco es, ¿nosotros podemos formar en ese mundo global, podemos formar a los mejores técnicos en las mejores condiciones para que los técnicos, esos técnicos puedan competir con los demás en igualdad de condiciones? Puedo contestar solo en nuestro caso. ¿Vale? En el caso nuestro, en el caso peculiar que yo conozco. El ciclo formativo de grado superior de Administración del Sistema Informático es sí, rotundamente sí. Y lo podemos hacer aquí, desde un instituto de secundaria de Sevilla, sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer porque tenemos los mejores alumnos, tenemos las mejores herramientas y tenemos los mejores profesores. Y os reís todos, ¿a que sí? Yo como imaginaba que os iba a reír, ya había puesto la respuesta. Venga ya, ¿no? Bueno, es que a lo mejor lo que pensamos que son los mejores los alumnos, las mejores herramientas y las mejores profesores, estamos muy equivocados. Vamos a ver lo que podemos entender por los mejores alumnos, las mejores herramientas y los mejores profesores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Venga, para mí un magnífico alumno que vaya a estudiar el ciclo formativo nuestro tendría que ser un alumno que tuviera esas cuatro habilidades. Solo esas cuatro, no necesita ninguna más. ¿Vale? Necesita comprensión lectora, una competencia básica, necesita entender, leer algo y entender lo que está haciendo. Muchas veces hay profesores, cuando yo hablo con otros profesores de otras materias, piensan que los conocimientos, por ejemplo, de matemáticas que necesita una persona para trabajar en esta especialidad son altos. No lo son. Con conocimientos absolutamente elementales de matemáticas son suficientes. Si tiene capacidad de abstracción, mejor. Si tiene, además de esas capacidades, otras más, muchísimo mejor. Pero no son obligatorias. Inglés. El mercado global es absolutamente imprescindible en inglés. Probablemente de todas las cosas que tengan nuestros alumnos, la mayor carencia sea esta. Yo no me lo explico. Porque a nosotros no nos llega ningún alumno que no haya estudiado por lo menos diez años de inglés. Yo reí. Pero es que es grave. Es muy grave. Los compañeros que están en bilingüe me dicen que realmente se está consiguiendo. Es decir, que los chavales nuevos se están consiguiendo. Ojalá. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver que realmente los alumnos entren y los alumnos no pierdan oportunidades laborales por no poderse defender en inglés. Pues no poder competir en ese mercado global. ¿De acuerdo? Y luego entusiasmo. Entusiasmo. No os podéis ni imaginar la cantidad de entusiasmo que traen. Yo estoy encantado con los alumnos que tengo en general. En general. ¿Vale? Algunos que son para... ¿Vale? En general los chavales están encantados. Encantados. Trabajan como animales. ¿De acuerdo? Pero también ocurre otra cosa. Y esto también es pegarle un pequeño palito a los orientadores. Nos vienen de forma sistemática muchos alumnos que no saben dónde se meten. No saben dónde entran. ¿Por qué se meten aquí? Y se nos van en la primera semana. La primera semana nosotros tenemos un 10, 15, un 20% de baja. En una semana. Lo digo. Es una cosa que evidentemente es una falta de orientación. Nosotros siempre decimos cuando nos enteramos a los alumnos que tenemos. Es decir, si conocéis a alguien que quiera entrar el año que viene aquí, que por favor venga antes a hablar con nosotros. Que nosotros le contemos directamente qué es lo que es. Que no se tenga una referencia general. Que sepa lo que tenemos aquí para que sepa dónde se mete. Simplemente. ¿No? Para que no haya esa... Sin embargo, los que se quedan y los que realmente encajan, el entusiasmo es total. Absoluto. Y entonces lo tenemos todo. Luego, tenemos las mejores herramientas. Tenemos una cosa en informática que se llama software libre. El software libre es algo extraordinario. El software libre... Yo he puesto ahí una definición más o menos formal de lo que es el software libre. El software libre se basa en cuatro... Las cuatro libertades del software que se llama. Básicamente el software libre lo que nos permite es... Y como herramienta educativa es absolutamente potente. Es que nos permite realmente que nosotros no solo utilicemos un software. No solo seamos clientes del software que nos vende una multinacional estadounidense. Sino nosotros podemos ver el software, podemos modificar, podemos adaptar. Podemos ponernos en contacto directo con la comunidad que lo está creando. Y los alumnos se quedan absolutamente alucinados. Cuando en el momento que escarban un poquito, están en contacto directo con uno de los desarrolladores de un software. Que se ha hecho de forma colaborativa con diferentes gentes repartidas por el mundo. La comunidad del software libre es una comunidad, además, que debería mirarse como espejo de otras muchas iniciativas que se podrían hacer en campos totalmente diferentes. Porque realmente es digna de conocerla. Tenemos el software libre, significa que la gente del MIT, la gente de la UCLA o la gente del Instituto Gonzalo Nazareno pueden utilizar el mismo software. Tienen las mismas herramientas. ¿Os dais cuenta de la potencia que es eso? Pensar que una persona que estuviera en otra profesión, que estuviera un mecánico y tuviera que aprender la profesión de mecánica, tuviera las mismas herramientas independiente del sitio donde estuviera trabajando. Independientemente del sitio donde se estuviera formando. En software lo tenemos. Falta lo otro. Hardware. El software tiene que correr en algún sitio. Como estamos hablando de educación, no creo que haya nadie de la Consejería de Educación. Pero de medio estamos escasos. ¿Vale? Estamos escasos. Es decir, ahí sí puede haber diferencia. ¿De acuerdo? Resulta que la maquinaria que tienen en según qué centro les permite hacer una variedad enorme de prácticas, les permite conocer con mucho más detalle porque tienen otros medios. ¿De acuerdo? Nosotros sí necesitamos esos medios. Pero si tuviéramos esos medios, tendríamos las mejores herramientas. Tenemos una parte fundamental, el software. ¿De acuerdo? Y tenemos los mejores profesores por descontado. Muchos de vosotros sois profesores, tenemos los mejores profesores. ¿Tenemos los mejores profesores o podemos tener los mejores profesores? Yo creo que sí. Pero probablemente, al menos esa es mi opinión, si cambiamos el concepto de lo que es un profesor. No podemos tener un profesor, o no todos los profesores pueden ser expertos en la última materia, en el último campo, las personas que dominen todas y cada una de las cosas, salvo que des tecnología, en el campo tecnológico, salvo que des tecnología obsoleta. Yo no puedo ser experto en una tecnología que salió hace un mes. Y no estoy exagerando. Nosotros vemos en clase cosas que salieron hace un mes, hace tres meses, hace un año. No puedo ser experto. Tengo que asumir eso. Tengo que asumir que simplemente yo voy a ayudar a mis alumnos a que aprendan. Yo no enseño. Quizás enseñaba antes. Yo ya no enseño. Yo ayudo que mis alumnos aprendan. Los que aprenden son ellos. Yo he cambiado el rol. Pero vamos, estamos cambiando. Estaré equivocado seguramente. ¿De acuerdo? Pero a mí me gusta hablar de cambio metodológico, de fomentar aprendizaje, de que sean los alumnos los que aprendan. Y además también muy relacionado con los que hablaban los ponentes anteriormente, el hecho de que nosotros podamos. ¿Qué le enseñamos a los alumnos? Y estamos hablando en el campo de informática. ¿Qué les enseñamos? ¿La informática de ahora o con la que ellos van a trabajar? ¿Le enseñamos que aprendan? Solo le podemos enseñar eso. Le enseñamos con nuevas tecnologías para que estén muy al tanto de las últimas tecnologías y sean capaces de adaptarse. Pero sean capaces de adaptarse ya ellos solos, porque allí ya no vamos hasta nosotros. Y ese cambio lo van a vivir ellos. Y lo van a vivir seguro, absolutamente seguro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo malo de todo esto? Evaluar un examen es muy sencillo. Evaluar un examen tipo T, ya no os podéis ni imaginar lo sencillo que es. Pero evaluar según qué práctica docente de las nuevas es una locura. Hay muchas veces que te meten en una práctica, funciona extraordinariamente bien y ahora como profesor dice, ¿y esto cómo lo evalúo? Pero voy a dejar de hacerlo porque no sepa evaluarlo. ¿Me entendéis? Y ya por último, y un poco como síntesis de todo esto, y en parte lo han dicho en la presentación, un caso un tanto particular que a nosotros nos ha hecho, digamos, aplicar todo lo anterior, pero en un caso concreto. Resulta que hay un software que se denomina OpenStack, que tiene apenas unos cinco años, que es el software, yo os he dado aquí, entendiendo que no era una charla técnica, sino que era una charla que damos, público en general, interesada en educación, vamos a definirlo como el sistema operativo de la nube. Cualquiera que supiera OpenStack, me esté escuchando o me escuche en el vídeo, se echa las manos a la cabeza porque es una barbaridad de si eso. Pero bueno, vamos a, para que lo entendáis vosotros, ¿de acuerdo? Pues resulta que publicó el Ministerio de Educación un proyecto de innovación en el que participamos nosotros y participamos y dijimos, vamos a participar en Cloud Computing. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de Cloud Computing. Y preguntamos a las empresas y con las que tenemos una, digamos, una vinculación muy directa y empresas muy potentes de aquí de Sevilla, y hay empresas muy potentes de Sevilla, hay empresas que desarrollan cosas muy interesantes, muy punteras y muy concretas y que son totalmente desconocidas. Una de ellas nos dijo, mira OpenStack. OpenStack es un software que está rompiendo, ¿vale? Y resultó que nos pusimos con ellos. Tampoco sabíamos muy bien en dónde nos metíamos, nos metimos un fangal bueno, ¿no? Pero nos pusimos a, con la financiación del proyecto de innovación, pudimos comprar el hardware, era el otro elemento que nos faltaba a nosotros. Y nos pusimos a configurar y a que nuestros alumnos utilizaran OpenStack. Pues resultó que nuestro instituto fue absolutamente pionero, fue el primer centro, no instituto, el primer centro que empezó a utilizar OpenStack en el aula. Prácticamente ninguna empresa en España ha estado utilizando todavía OpenStack. Y probablemente como experiencia educativa, no sabría deciros si, a qué nivel fuimos pioneros, porque no conozco ningún otro centro que lo haya hecho. No significa que no haya, ¿de acuerdo? Y se ha convertido en una herramienta fundamental, ¿vale? Para nosotros. Ha propiciado que nuestros alumnos aumenten muchísimo las posibilidades de aprender a través de la práctica. Para que os hagáis una idea, OpenStack es una herramienta que nos permite a nosotros tener 300 máquinas funcionando simultáneamente. Cada alumno gestiona sus propias máquinas y además las gestionan desde casa. O sea, nos da una potencia y una barbaridad de opciones a la hora de hacer prácticas y además están utilizando una tecnología de última generación. Absolutamente última, que no están utilizando. Que yo sepa ahora mismo, por ejemplo, el año pasado nos invitaron a dar una charla en la Universidad de Almería porque la Universidad de Almería este año estaba empezando a meter OpenStack en el aula, en la Escuela de Ingenieros de Informática. Y permite utilizar nuevas tecnologías y permite además, nos ha propiciado una nueva relación con las empresas. Es decir, hay muchas empresas que se han interesado por este proyecto y una de las cosas esenciales en formación profesional es que los profesores estemos muy vinculados, conozcamos muy bien las empresas. Y el hecho de que tú estés utilizando nuevas tecnologías o tecnologías punteras te propicia atraer el interés de muchas empresas. ¿De acuerdo? Y luego, finalmente, como caso también de esta relación entre las empresas, pues terminamos formando con un compañero, con José Domingo Muñoz y yo, creamos un grupo junto con otros profesionales del sector, un grupo que se llama OpenStack Sevilla, donde gente de diferente ámbito, profesores, estudiantes, profesionales de la informática, gente de empresa, nos juntamos de vez en cuando y charlamos un poquito sobre estos temas a un nivel bastante técnico. De momento, hemos tenido un par de eventos y esperamos tener muchos más. Y no quiero poner ninguna conclusión, porque yo lo que quiero es que esto dé un poquito de dejarlo así precisamente abierto para que dé lugar a preguntas, un poquito de debate después. ¿Vale? Muchas gracias. Pedidos tanto a Susana como a Juan que, por favor, nos ciñamos a los diez minutos para que quede algo de tiempo para las preguntas. Bueno, buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a la organización por habernos invitado y crear un espacio de esta naturaleza para que expertos de diferentes ámbitos podamos compartir con vosotros. Y lo que me trae hoy aquí es poner en común con vosotros cuál es la visión que tenemos de innovación educativa, pero en la formación de adultos. Mi carrera profesional la he desarrollado en lo que es la formación continua, la formación para personas que están ocupadas, profesionales o que se quieran recualificar. Y con ocasión de esta experiencia he tenido muchas oportunidades de participar en proyectos en los que he tenido que utilizar la tecnología y contrastar que me he encontrado de resultados, ¿no?, de la puesta en marcha de estos proyectos. Ante todo, cuando hablamos de innovación en la educación, yo lo primero que me planteo es que, para que queremos innovar la educación, lo primero que tenemos que poner en nuestro horizonte es la transformación de la sociedad. Tenemos que hacer una sociedad más moderna, más democrática, más cambiante, y uno de los ejes principales es la innovación. Dentro de la formación dirigida a adultos, sabemos que es importante centrarse en el contexto actual. Y en el contexto actual nos dice un dictado de Europa, que es la Estrategia 2020, que uno de los ejes y uno de los puntos de referencia importante es el aprendizaje a lo largo de la vida. Se marca un hito, que es que toda la población activa que va desde los 25 años a los 64, que se supone que es la edad, como si dijéramos, activa de toda persona en el mercado de trabajo, aunque esto parece que cada vez se va extendiendo más, tiene que llegar la participación en formación continua a un 15% de la población. Y nos preguntamos, ¿dónde estamos en España? Estamos bien, vamos por buen camino, estamos haciendo las cosas medianamente bien. Según este gráfico, podemos ver que en España, en el 2013, porque las estadísticas no están muy actualizadas, estamos en un porcentaje de un 11,1% de personas que participan en formación continua. No está nada mal, teniendo en cuenta que nosotros, hace 30 años o 20 años, no sabíamos lo que era la formación a lo largo de la vida. Pero, ¿hacia dónde deberíamos de ir? Si lo comparamos con los países de nuestro entorno, vemos que estamos en la parte alta de la gráfica, pero todavía nos queda un poquito por recorrer para llegar a ese punto de referencia. Países como Dinamarca, como Finlandia, como Austria, está muchísimo más avanzado en esto, pero España no está mal, porque tenemos muchísimos más países por delante. Son, por tanto, tiempos de retos. Ahora es la posibilidad que tenemos de compartir, después en el debate, de qué podemos hacer la sociedad civil, los profesionales de la educación, los profesionales de las empresas, yo como demandante o como comprador de formación a lo largo de la vida, ¿cómo puedo aportar mi grano de arena? Estamos en un momento convulso de la formación continua. Se ha publicado una ley del 30 de septiembre del 2015 que cambia el escenario de la formación en el ámbito laboral, pero está estancada con la situación política. Se dice hace 15 años, los que estamos en el mundo de la formación profesional para el empleo, que se van a poner en marcha los certificados de profesionalidad y no arrancan, no acaban de arrancar, aunque parece que está todo muy avanzado, pero ni en nuestra comunidad ni en ámbito nacional ve que esto arranque. Se van a institucionalizar lo que es el reconocimiento de la experiencia no formal mediante los PEAC. Ya se están haciendo en nuestra comunidad, pero la gente no los conoce. La mayoría hablamos y decimos que es un procedimiento. Yo he tenido 20 años de experiencia como fontanero, puedo ir a un tribunal y me dan un certificado y después ya puedo tener el grado de formación profesional de grado superior con convalidaciones. La gente no está en el rollo. Y, bueno, creo que es un momento en que surgen muchas oportunidades y tenemos que empezar a trabajar en ellos, todo, desde la posición que tengamos. Cuando hablamos de innovación, como ya he dicho anteriormente, considero que simplemente innovar no es que lleves a parejas de una nueva tecnología de las más novedosas y más galácticas, sino que tienes que transformar, tienes que aportar a los procesos de aprendizaje e ideas para transformar. Y, sobre todo, en la formación de adultos hay determinadas claves para innovar en la formación donde las tecnologías nos acompañan, no son la panacea, pero sí son un medio. En primer lugar, hay que comprender cómo se forma el ciudadano en el siglo XXI. Sabemos que en la sociedad actual han irrumpido las nuevas tecnologías de manera que una persona puede entrar en Internet, coger conocimiento, filtrarlo, investigar y conocer algo de lo que está interesado. Todos los centros de formación directiva o todos los centros de formación permanente tienen que tener en cuenta esto y tienen que actuar en consecuencia. Tienen que... Se tiene que contextualizar el aprendizaje del adulto. El aprendizaje del adulto no es igual que de una persona que empieza su vida, ¿no? Es una persona que viene con un background, con unas ideas preconcebidas, con unas formas de hacer, con proyectos que han fracasado, que han tenido éxito. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta en su proceso de aprendizaje. Y es muy importante, como ya había comentado otro profesor, que los profesionales de la formación continua, tanto los docentes como los que estamos coordinando o imaginando proyectos, tenemos que tener en cuenta que no tenemos que enseñar a nadie nada de la relevante. Tenemos que acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Tenemos que ser facilitadores, descubridores. Es otro rol también. Por lo tanto, es trasladable lo que acabo de decir mi compañero de formación profesional en la formación de adultos. Y hay también que entender el aprendizaje digitalizado de una manera clara y simple. Es decir, el aprendizaje digitalizado de un adulto se basa en la interacción. Es decir, yo aprendo de los demás y los demás aprenden de mí. Y yo utilizo las tecnologías y tengo que buscar mi eje en la interacción de esa comunicación con los demás, con mis pares. Tiene que ser una formación usable, fácil, con las cargas familiares que tiene un adulto, con las problemáticas que tiene un adulto. Yo no me voy a poner a meterme en una tecnología para aprender el módulo de bolsa o de análisis financiero que era mentero. Tiene que ser de fácil acceso. Relevante. La persona que trabaja, el directivo, el mando intermedio o un profesional quiere aprender rápido, quiere aprender de una forma fácil y quiere aplicar inmediatamente lo que aprende. Pero, por lo tanto, tenemos que darle el conocimiento relevante. No tenemos que darle, como se ha dicho toda la vida, a la paja. Hay que saber buscar el contenido que necesita ese adulto. También tiene que ser diverso. Es decir, a mí no me va a venir nadie a decir cómo tengo que ver el mundo, sino tengo que construir mi mundo y por eso tenemos que poner a disposición del adulto varias fuentes diversas para que pueda construir su mundo. Y, además, tiene que ser flexible y adaptable. Ubicuo, lógicamente, para que puedas adquirir los contenidos en cualquier lugar, pero, fundamentalmente, esas son las claves. Ahora voy a adentrar un poco en qué experiencias innovadoras estamos haciendo en la organización para la que trabajo, que es la Universidad Loyola, una universidad privada que no es nueva, que hace 40 años que está en Andalucía, pero ahora, hace tres años, ha abierto un campus en Sevilla y en el entorno sevillano parece que somos nuevos, pero no, no lo somos. En Loyola, el área de Executive Education, abarcamos todas las áreas, los grados, los másteres oficiales, pero tenemos un centro de formación de directivo o alguien le llama Escuela de Negocios, nos da igual el nombre, nosotros hacemos formación para gente que está trabajando, que lo entiende todo el mundo, y tenemos una vocación que yo creo que en sí es innovadora. Porque lo que queremos hacer es dar una formación de alto nivel de competencia profesional, pero también, que ya ha salido en esta ponencia, queremos formar a ciudadanos del mundo, ciudadanos que tengan una sensibilidad hacia la solidaridad y hacia la justicia social y que tengan capacidad de comprometerse. En definitiva, el directivo que tiene muchísimas ideas de conocimiento financiero si no tiene calidad humana, no puede aplicarlo a su día a día, ni puede gestionar bien un equipo, ni puede tomar decisiones coherentes. Nosotros consideramos que eso es muy importante y la formación técnica siempre la acompañamos con esa visión, que diréis, pero si son más antiguos, pero bueno, yo considero que es innovadora, que no nos olvidamos de eso. Y bueno, intentamos formar a gente que tenga conocimiento, que tenga criterio, que tenga equilibrio y profundidad, y que sean personas y profesionales serenos, coherentes, fiables y capaces de aplicar los valores en el mundo y en la sociedad del conocimiento. Como se ha dicho antes, ahora, en pocos años, los trabajadores tendrán que tener un alto nivel de cualificación, tendrán que desenvolverse en el mundo con un alto nivel de cualificación, pero para eso, primero, tienen que partir de unos valores. En Executive Education, en la Universidad Loyola, en el área de formación a profesionales, tenemos dos áreas muy diferenciadas, que son los programas open, que son programas abiertos, que lo hacemos conjunto con esa de Business School, que es una escuela de negocio que está la cuarta en el ranking a nivel internacional del Financial Times, y creo que aquí sí estamos aportando innovación, porque hemos sido capaces de dotar a la formación de directivos y profesionales de una calidad contrastada. Todos nuestros programas se basan en sistemas de garantía interna, hacemos auditoría, hacemos informes, podemos contar con acreditaciones internacionales, es decir, si nuestros profesionales tienen que trabajar en el mundo, tenemos que tener los estándares que tienen las mejores escuelas del mundo. Por eso, contamos con acreditaciones como la ACSB, la X, AMBA, tiene su prestigio internacional, formamos, como decíamos anteriormente, en valores, y tenemos unos docentes y unos coordinadores de formación muy comprometidos y que se preocupan por la investigación, de hecho, la mayoría son doctores o PhD, como se dice en algo americano, tienen publicaciones que, bueno, que comparten periódicamente y sobre todo experiencia profesional. Son personas que se han levantado y han fracasado y se han levantado y han fracasado y eso se nota en el aula, ¿vale? No podemos enseñar a la gente que todo se consigue fácilmente. El mundo empresarial es cada vez más competitivo y está claro, todos los días los periódicos nos están demostrando que las decisiones correctas pueden tener graves consecuencias, ¿no? Y utilizamos metodologías innovadoras, utilizamos actual learning projects, que son metodologías no basadas en el análisis de casos sino en compartir experiencias reales de las empresas reales, de los directivos reales en el aula y también utilizamos por supuesto tecnologías con LMS y que lo hacemos o lo ponemos a disposición de profesional en el momento previo a entrar a la formación, durante la formación y después de la formación. Los procesos de aprendizaje no se pueden considerar como que se agoten en sí mismos sino que tenemos que estar vinculada al profesional siempre y sobre todo si vamos a inculcar unos valores. Susana, discúlpame, como ya hemos pasado los diez minutos de intervención y veo que todavía queda bastante diapositiva, intento sintetizar. Vale, intento sintetizar. Pues como os he comentado, nosotros hacemos formación utilizando las nuevas tecnologías, para eso tenemos unas aulas que están bastante bien equipadas y actualmente estamos dando formación por ejemplo a grupos de 18 nacionalidades, utilizamos tecnologías como pueden ser webcasting, media site, webes, moodle, utilizamos redes sociales corporativas como puede ser Lean, Jammer, las herramientas de Google, los recursos educativos abiertos, hacemos estancias en universidades internacionales y siempre consideramos que tenemos que también meter contenido innovador, transversal, como el Open Innovation, Design Thinking, geopolítica, innovación, creatividad, mindfulness, hacemos sesiones de mindfulness por streaming, pues dirá, esta gente está como una cabra, pero no, lo hacemos y funcionan, ¿vale? Tenemos también docentes que pues hablan varios idiomas y en el aula pueden utilizarlos indistintamente. Tenemos varios acuerdos con varias universidades a nivel internacional, estamos en presencia en casi todos los continentes y bueno, actualmente las instalaciones también dan innovación a los procesos educativos y tenemos la fortuna de contar con buenos campos para dar formación. Próximamente tendremos un campus en dos hermanas en la ampliación y considero que podemos seguir hablando cuando sea el debate, ¿vale? Tengo aquí mis datos, si cualquiera está interesado en ampliar más sobre nosotros o sobre lo que hacemos estaría encantada de atenderos. Gracias. Hola, buenas. En primer lugar lo que quería era agradecer a Iniciativa Seguida Abierta la invitación y al haber organizado este acto bueno, gracias, yo soy más deteclado. Yo también. Que este acto tan interesante yo estoy aprendiendo muchísimo y yo espero ahora simplemente que no baje mucho el nivel. Vamos, voy a intentar pues responder un poco a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías en el aprendizaje? Lo que yo me planteaba pero claro, yo lo voy a centrar en un poco de lo que yo puedo hablar que es mi experiencia en la enseñanza de las matemáticas. Yo soy matemático, llevo más de 15 años dando clases en la universidad, tengo mucho contacto con centros de secundaria, bachillerato, a través de la Olimpiada, de Estalmat, de varias iniciativas y bueno, siempre nos preocupamos mucho de por qué las matemáticas tienen tan mala prensa, ¿verdad? que entre los alumnos sobre todo y pensamos en pues cómo debería ser las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas o el aprendizaje de las matemáticas y cómo suele ser. Yo iba a ponerme aquí a dar muchas ideas muy interesantes y me podía extender aquí mucho rato y al final he querido condensarlo un poquito y lo que os voy a decir es que pues debería ser interesante y suele ser un tostón, ¿no? Básicamente es lo que es la idea que hay en el ambiente, ¿no? Cuando uno pregunta a niños, en todos los anuncios de la tele el niño que está sufriendo las clases sufre con matemáticas siempre. Bueno, en fin, lo importante cuando intentamos enseñar matemáticas lo que intentamos es que comprendan, la comprensión de los conceptos matemáticos pues es algo que no es fácil y luego también se intenta que sepan pues unos procedimientos y que sepan practicar. Entonces, para poder practicar hay que comprender pero también practicando se acaba comprendiendo. Entonces, esto es una doble vía y claro, la frase típica es que practicando se aprende lo cual es muy cierto, practicando se aprende pero yo vengo hoy a plantearme si eso es cierto o no es cierto porque no siempre practicando se aprende. Voy a poner un ejemplo a todos cuando éramos pequeños o bueno aquí son muchos profesores habéis mandado a vuestros alumnos niños para mañana diez problemas de matemáticas y de esto que hemos aprendido hoy en clase. Entonces, el chaval alguno no se ha enterado bien pues por mil razones porque estaba despistado pasaba una mosca por allí o porque le cuesta más trabajo necesita más tiempo por lo que sea y ahora llega a su casa y se ve una hoja con diez problemas que tiene que resolver los padres ya no tienen ni idea de cómo ayudarle y bueno al final lo que pasa es algo de este estilo que el niño o la niña hace el primer ejercicio lo hace mal no sabe que lo ha hecho mal hace el segundo también lo hace mal y así sigue haciéndolos mal uno detrás de otro y hasta que el profesor no le puede corregir el ejercicio que no suele ser al día siguiente sino cuando ya le da tiempo al profesor porque un profesor no puede estar todo el día corrigiendo los ejercicios de todo el mundo pues el alumno no se da cuenta de que lo está haciendo mal y ya cuando se da cuenta quizás están en clase aprendiendo otras cosas ¿verdad? hay otra otra fase este este alumno por lo menos lo intentó el hombre y llegó hasta el final hay otros que empiezan a hacerlo hasta que ya no pueden más entonces desesperados lo dejan y dicen bueno pues oye no puedo seguir claro ¿las nuevas tecnologías pueden echar una mano con esto? pues sí yo creo que sí que pueden pero que que debería tener o que haría falta para para que las nuevas tecnologías puedan ayudar en este caso que yo estoy proponiendo claro yo os voy a hablar de la experiencia que tengo que por eso hemos creado esta web intermatia que ahora os enseñaré pues lo primero es que si vas a hacer ejercicios de matemáticas necesitas que la corrección sea inmediata porque si no pues se pasa eso que empiezas a hacer ejercicios mal una y otra vez porque no te has enterado de que iban y luego que el alumno aprenda de los errores en internet encuentras cosas que te dicen oye hace este ejercicio y dice ¿está bien? sí no pero si no está bien ¿qué has aprendido? pues que lo has hecho mal ¿no? has aprendido que eres malo lo suyo es que aprendas cómo se haría bien luego el profesor tiene que hacer un seguimiento y conocer lo que está haciendo el trabajo que está haciendo y qué errores ha cometido porque puede el profesor ayudar al alumno si ve en qué se estaba equivocando ¿verdad? el ritmo eso en las nuevas tecnologías es fantástico que cada uno pueda aprender a su ritmo con el tiempo que necesite y no todo el mundo a la vez y luego que motivar de alguna manera ¿no? que suponga un reto el ir resolviendo ejercicios y no un rollo como suelen ser cuando te mandan niños deberes de matemáticas uff no sino que intentar de alguna manera motivarlos para que se impliquen ¿no? pues las nuevas tecnologías yo creo que sí pueden ayudar en esto hay algunos ejemplos ya se están usando webs como las que yo os voy a presentar ahora por ejemplo en el Reino Unido está esta web MyAimaths que es de Oxford University Press que bueno tiene bastante éxito tiene ya 4 millones de usuarios y se usa en el 65% de los centros de secundaria del Reino Unido está muy extendido y si se usa en tantos centros es porque funciona básicamente y también está este ejemplo hay Excel que esta es estadounidense y bueno por poner una cifra que ayude a entender cuánta gente suele usar esta página pues ya llevan 21.000 millones de ejercicios realizados en la página tiene un marcador en la portada y va aumentando ayer eran 21.000 millones yo creo que no ha subido puede haber subido un millón o dos y está extendido por 190 países estos son dos ejemplos del mundo anglosajón en los que esto ya lleva unos años y está funcionando muy muy bien ¿por qué no hay cosas de este tipo ahora mismo en el nivel educativo en el que yo me estoy centrando ahora mismo es secundaria y bachillerato en primaria hay muchas cosas y muy interesantes porque quizás es algo más fácil elaborar una web de este tipo un portal de este tipo las dificultades que hay que sortear pues primero generar ejercicios porque se encuentra uno en algunas webs donde lo que hay es una lista de ejercicios y se acabó y cuando los has hecho todo has terminado búscate otra web lo interesante sería que los ejercicios se fueran generando automáticamente y que eso no tuviera fin crear una interfaz intuitiva esto yo creo que es lo más difícil de todo porque claro cuando la respuesta a un ejercicio es un número o es tipo test fantástico no solo es fácil de corregir como decía sino que además es muy fácil de decir oye ha dicho 5 vale 5 es correcto no es correcto pero cuando la respuesta es una función cuando la respuesta es un polinomio una cosa más extraña que hay múltiples respuestas diferentes correctas y no entonces es mucho más difícil primero que el alumno sepa fácilmente como tiene que introducir la respuesta y luego interpretarla y corregirla y después generarla la solución correcta entonces esto tiene bastantes problemas para conseguir desarrollarlo pero bueno hemos intentado hacerlo y esto es un poco me iba a conectar a internet pero creo que es muy arriesgado entonces he preferido poner un vídeo vamos a ver si es chandar si parece que sí entonces básicamente para que sea fácil de usar esto es intermatia.com entra uno entra donde dice ejercicio y elige un ejercicio y se pone a hacerlo punto ya está si tiene uno que aprender sus libros de instrucciones para empezar a usar algo mal por ejemplo vamos a entrar en uno del teorema de Pitágoras para que alguno le habré rejuvenecido 20 años o más calcula el valor de x pues aquí tenéis una forma rápida y sencilla de meter la respuesta ahí tenéis la parte numérica donde se ve los números que está calculando el alumno pero también veis a la izquierda donde está la x veis la fórmula que te dice que está de verdad escribiendo el alumno para que el profesor no vea solo la respuesta numérica sino que vea lo que está haciendo y al darle a a comprobar pues veis que el marcador sube hay niveles eso motiva mucho esto que parezca un juego motiva y ya lo mejor es si pones una respuesta tonta como esta que he puesto yo aquí pues la la página te dice no, te has equivocado la respuesta correcta sería esta y así es como se haría el ejercicio ¿verdad? entonces si tú te has equivocado y te dicen cómo se tendría que haber hecho el ejercicio de verdad entonces es cuando aprendes para la siguiente vez hacerla mejor si no no sirve de mucho hacer una repetición de ejercicio que incorrecto bueno también otra parte importante es el seguimiento del el trabajo o de los hijos porque esto lo pueden contratar padres o centros educativos entonces si un profesor puede llegar y decir oye ¿qué han trabajado mis alumnos? en clase en casa en la playa en el autobús da igual ¿qué han trabajado? y puede seguir conjuntamente a todos los alumnos por ejemplo aquí hay un grupo que es falso absolutamente todo nombre aquí todo parecido con la realidad es pura coincidencia y ves cómo están respondiendo y dices oye aquí falla alguno voy a entrar a ver a ver a Manuel qué le ha pasado ¿no? ¿por qué por qué ha fallado estos ejercicios de aquí? ya ves la trayectoria de Manuel y puedes entrar a ver cada uno de los ejercicios que ha hecho para ver cuál fue la pregunta cuál fue la respuesta de Manuel qué le dijo Intermatia sobre la respuesta que era correcta y cómo tenía que haber resuelto el ejercicio ¿verdad? entonces ahí se tiene una información muy buena para poder hacer seguimiento de cómo están trabajando los alumnos ya sea en clase o ya sea en casa con pizarra digital o con ordenador o con tablet o con móvil porque hoy en día pues estas cosas hay que poder hacer desde cualquier sitio hemos salido este año llevamos desde 2013 montándolo pero ya bueno este año perdón estamos ya en 2016 hemos empezado en abril de 2015 y nos preguntábamos oye nosotros creemos que esto va a ser muy útil yo he hecho hemos hecho algo que pensamos que va a ser de mucha utilidad pero luego tienes que ver cómo responde ¿no? y la verdad es que estamos muy contentos porque la respuesta que nos están dando tanto de particulares como de los centros que lo estamos usando es muy buena muy buena nos dicen pues cosas que nos hacen mucha ilusión como por ejemplo esta que es una madre de Málaga que nos dijo le felicito por su trabajo no solo ayuda con las matemáticas sino que el método que usan los hace reflexionar antes de emitir la respuesta algo complicado esta edad es una madre de un alumno de segundo de eso esto que nos digan que los hace reflexionar para mí ya es de haber cumplido porque normalmente la mayoría de los alumnos lo que hacen es ver las matemáticas como algo mecánico y algo mecánico resulta feo uno lo que tiene es que reflexionar y darse cuenta de lo bonito que hay detrás y de para qué sirve y bueno en fin otra cosa que no es que no es simplemente hacer esto mecánicamente en los centros esta es una profesora de un centro de Valencia nos contaba que tanto los alumnos como los profesores estamos encantados con la plataforma estamos todos muy contentos porque les permite ir a su ritmo y nos da mucha información de los alumnos con más necesidades educativas ella estaba muy preocupada por la atención a la diversidad porque tenían ahí distintos tipos de alumnos y esto les permitía que cada uno fuera al ritmo que necesitara están trabajando mucho más esta es otra de las cosas que cuando uno ve una hoja de ejercicios dice uff hasta que yo termine pero si vas haciendo algo interactivo en el que va va subiendo puntos y fallas bajas empiezan a picarse se pican con el mismo o con los otros quiero superar este nivel quiero llegar de pronto se dan cuenta que han hecho muchos ejercicios muchos más de los que hubieran pensado que les hubiera apetecido hacer desde luego y bueno nada más esto esto es un spin-off de la Universidad de Sevilla que pues acaba de empezar y la verdad es que estamos muy ilusionados y lo traigo aquí y lo presento como una forma en que las nuevas tecnologías pueden ayudar a hacer lo que realmente importa que es que quien quiera aprender aprenda y que además disfrute aprendiendo así que nada muchas gracias Muchísimas gracias a los cuatro por haber compartido con nosotros estas propuestas tan interesantes ahora procederán a recogeros las preguntas que hayáis realizado y mientras a mí me gustaría plantearos una pregunta desde el punto de vista de una estudiante universitaria y es que cuando un egresado o alguien que está acabando la carrera entra en una empresa de repente se encuentra con una serie de programas y softwares que van a ser sus herramientas de trabajo y que en la mayoría de los casos prácticamente no conoce mi pregunta sería si desde la universidad habría que incidir más en este tipo de elementos de forma que ni el nuevo trabajador tuviera que entrar a aprender a contrarreloj ni la empresa tuviera que perder este tiempo en enseñarle o si como tú por ejemplo nos has mostrado estos recursos abiertos y estas formas abiertas de aprender es esa la vía por la que debemos de formarnos independientemente de lo que cursemos en nuestro grado esa es la pregunta yo si quieres te digo rápidamente yo creo que lo que ha dicho antes Alberto estamos en esa línea lo que tenemos que enseñar es a que puedan aprender lo que haga falta uno puede pensar que lo que va a hacerle falta a un alumno es una herramienta o un programa o un lenguaje y luego resulta que encuentra trabajo en un sitio donde usan otro lenguaje totalmente diferente tenemos que enseñar a aprender lo que sea la verdad es que creo que mi experiencia yo doy clase en la facultad de matemáticas y una de las cosas por las que los egresados en matemáticas están tan bien vistos es porque son capaces de aprender lo que les echen después de pasar por allí aprenden lo que sea tanto en lenguaje informático por ejemplo como en cualquier tipo de software que necesiten usar entonces yo no sé si es una pérdida de tiempo para la empresa enseñar algo a quien quiera contratar para que aprenda lo que ellos quieren que aprenda y como ellos quieren que aprenda porque quizás si traen a alguien ya aprendido quizás no haya aprendido de la forma más adecuada es mejor que haya alguien con una cabeza dispuesta a aprender yo si me permitiría estoy de acuerdo con lo que has dicho pero quizás también es un poco la visión que tenemos en formación profesional es cierto que tiene que tener el alumno la formación y tiene que tener la capacidad de aprender pero debe utilizar las herramientas que se están utilizando en el mercado laboral es decir ocurre en demasiadas ocasiones que la herramienta que se está utilizando ya no existe en el mercado laboral tal cual entonces eso es eso sería de hoja de reclamaciones oye dígame usted por qué me ha enseñado lo que ya no vale evidentemente nunca vamos a acertar 100% pero al menos por lo menos que la que estemos utilizando esté dentro del abanico de las que se utilizan bueno de acuerdo con que han dicho ellos pero creo que todo se complementa será casi que imposible para la universidad cubrir todos los tipos de habilidades que uno tiene que tener y veo también que que las personas cuando empiezan el mercado de trabajo tienen que tener un poco hacer un poco de esfuerzo tienen que tener un poco de disciplina bueno esto siempre para la vida disciplina y buscar y de alguna manera ser un poco autodidactas pero quería decir que la empresa las organizaciones de manera general también tienen un papel de enseñanza a lo largo de la vida del trabajador porque se aprende mucho en el contexto profesional y también decir que la educación abierta en el ámbito que estaba hablando yo no se limita a universidades pero que también puede ser practicada por empresas y de hecho hay muchas que lo hacen y lo hacen al revés crean un curso lo ponen online en línea y dicen bueno aquellos estudiantes que lo aprenden que lo aprenden bien entonces pueden enviar sus currículos que vamos a elegir los mejores para que trabajen con nosotros es una otra perspectiva muchísimas gracias la siguiente pregunta que os planteo dice así hay experiencias en cuanto a la valoración de los resultados tras la aplicación de las nuevas tecnologías y tenemos una segunda parte que nos pregunta si los alumnos dan mejores resultados mejores niveles y menos abandonos al aplicarlos bueno métodos de evaluación en el caso de que los procesos de aprendizaje se utilicen las nuevas tecnologías yo creo que no tienen por qué ser los diferentes métodos de evaluación yo creo que aplicando las nuevas tecnologías los métodos de evaluación pueden ser o pueden utilizarse con recursos más novedosos pero la evaluación está inventada está la teoría de los cuatro niveles de evaluación de Kirkpatrick hay numerosos modelos métodos y herramientas y formas de evaluar realmente creo que no tiene por qué cambiarse la forma de evaluar eso sí tienes que ajustarte a la metodología o a las nuevas tecnologías en ese caso yo creo que la pregunta iba sobre si mejoran los alumnos después de usar nuevas tecnologías todo depende de cómo se usen obviamente pero lo que uno tiene que conseguir es motivar sea como sea un alumno motivado conseguirá hacer todo y las nuevas tecnologías sí que sirven para motivar desde luego aparte pues cada uno tendrá su herramienta preferida tendrá hay mil formas de de usar nuevas tecnologías pero claro decir oye hemos usado solo esta nueva tecnología y vamos a compararlo con cómo funcionaba antes bueno pues eso se puede estudiar en una clase se puede estudiar en un centro se puede y sí que hay experiencias que luego te dicen que ha mejorado mucho pero ya cuantitativamente pues no lo sé pero desde luego para motivar sí que sirve bueno muchas gracias ¿y uno más quiere? no bueno ahora han venido varias preguntas que básicamente se resumen a si puede la extensión de la educación online suponer un peligro para la profesión docente tal y como la conocemos por eso hay varias yo no lo creo en absoluto yo tampoco vale bueno si vamos a tener más alumnos ¿no? bueno creo que esta es una preocupación desde hace mucho tiempo que sí que las personas tienen así como cuando tuvimos la ascensión de la internet mucha gente pensaba que no íbamos a tener libros más ¿no? ¿recuerda? de esto y bueno es que no es verdad es que lo que tenemos sí sí que a lo mejor un día tendremos la educación siempre o sin online pero si la queremos de esta manera a lo mejor no y creo que en el momento lo que tenemos es una mezcla de verdad y esta mezcla hay una tendencia a continuar cada vez más tecnologías educativas educación en línea y educación presencial que llamamos de blended learning ¿no? un aprendizaje mixto tende a continuar es la tendencia entonces lo que vemos es que la profesión de profesor como la conocemos ¿no? que no que de manera ninguna está tiene un desafío ¿no? de ser distinguida pero sí que la formación continuada de los profesores para que permanezcan en el mercado de trabajo y para que puedan comunicarse con sus estudiantes de una manera más contemporánea porque ellos quieren una educación que no sea aburrida quieren tecnologías quieren nuevas maneras de aprender sí que esta formación tiene que ser constante entonces yo creo que la preocupación es en la formación de profesor y no necesariamente en si la profesión se va a terminar como la conocemos Muchísimas gracias Pues Yo sí que te diría muy rápidamente hombre si pensamos que un profesor es quien se pone delante de una pizarra y explica da una clase magistral pues entonces sí eso se ha acabado porque seguro que hay alguien en el MIT que lo hace mejor que tú pero claro la labor de un profesor es completamente distinta la interacción con el alumno es fundamental una persona que da una clase y se graba en vídeo para millones de alumnos pues no puede interactuar con millones de alumnos es imposible el alumno necesitará alguien que lo guíe más cercanamente y eso siempre va a tener que seguir existiendo yo creo que no hay peligro ninguno Pues aquí nos hacen algunas preguntas sobre el software libre creo que es un poco específica para ti Algunas de ellas son si realmente como las empresas usan el software libre o si esto es una barrera para aquellos que han trabajado con el software libre y si esto no es realmente una herramienta más para los autónomos que para las empresas Realmente bueno hay mucha diversidad de software pero en el campo de la informática se utiliza recientemente una frase hace varios años si había digamos la discusión por parte de las empresas es software libre o software privativo que es como llamamos la gente del software libre al otro pero esa pelea finalizó es decir la finalizó con la asunción por parte de las empresas que utilizaban software privativo de que habían perdido de hecho se utiliza la frase y cuando se hablan de nuevas tecnologías se dice la frase el software libre ganó ¿vale? ya hoy en día realmente todo el software que es innovador en el campo de la informática ¿de acuerdo? en el campo exclusivo de la informática es software libre no hay ninguna empresa puntera que se plantee montar una aplicación en software que no sea software libre ¿de acuerdo? y precisamente por la cantidad de ventajas que tiene frente al otro software y de hecho hay mucha reticencia en campos ya muy concretos a empresas para utilizar software que no sea libre es decir software que incluya y mucho más después de todos los aleos este con el tema de la NSA las puertas traseras que había en el software el software que estaba manipulado de forma intencional y demás ha hecho que mucha gente también tome todavía más conciencia del hecho de que yo no puedo utilizar un software que no sepa que tiene que no puedan mirarlo en mis ojos ¿entendéis? que simplemente coja un software que haga un y desde el punto de vista digamos más concreto aquí ya en nuestro día a día pues realmente es la herramienta fundamental que se utiliza sigue existiendo todavía software privativo y sigue existiendo todavía software privativo en empresas más locales y demás bueno porque llevamos unos años de retraso ¿vale? realmente nadie se lo plantea en los sitios donde se está manejando de forma más puntera la tecnología y el caso de OpenStack digamos es un ejemplo paradigmático de ese caso ¿de acuerdo? pues también no sé si quiere alguno más opinar respecto a este retraso que tenemos aquí quieren que debatamos sobre cuál es el factor que nos limita a seguir mejorando nos plantean aquí los recursos tecnológicos la motivación y capacitación y conocimiento del profesorado la predisposición del alumnano o el papel de la administración como limitante de bueno ya había comentado que teníamos los mejores profesores las mejores herramientas y los mejores profesores ¿no? de la administración paso a palabra ¿vale? hombre hay que decir que estamos no estamos tan mal como puede parecer que estamos hay muchísimos profesores muy motivados y muy interesados en aplicar nuevas tecnologías en aplicar novedades es verdad que no se sienten a lo mejor demasiado arropados no sé por quién pero pero luego también hay que tener en cuenta que el desarrollo tecnológico está entrando poco a poco en los centros hay internet por ejemplo pues sí ya está entrando en muchos ya va poco a poco pero los alumnos tienen todos herramientas para poder acceder a eso pues bueno ¿cuántos años llevamos teniendo las herramientas para poder usar esto? pues tampoco realmente tantos entonces el cambio se va a producir y queramos o no va a pasar que estemos tan retrasados pues yo no sé es un punto de vista es posible que estemos un poco más atrasados desde luego que otros países sí pero estamos cambiando y eso y eso lo vamos a ver de aquí a muy poco vale pues ya por último voy a hacer una bueno yo quería aportar a esta pregunta bueno en línea con mi compañero que todo está interrelacionado yo creo que los profesores se tienen que poner las pilas en su proceso de formación interna para no quedarse obsoletos o con las nuevas tecnologías o sea un profesor tiene que tener en el ADN hacer un mínimo de horas al año de formación porque si no es que no tiene sentido tampoco su actividad los centros educativos tienen que ser permeables a las nuevas innovaciones a los nuevos modelos educativos y que se miren que se aprendan unos de otros que no se compitan la administración tiene que empoderar también el profesor el profesor es una pieza clave en la educación y bueno a ver si una vez de una vez por todas tenemos un sistema educativo perdurable en el tiempo que no con los gaibenes políticos se cambien las reglas del juego cada dos por tres así nunca puedes avanzar pues por último Andrea te planteo esta pregunta ante la masiva oferta de MOOCs existentes ¿cómo podemos elegir y seleccionar aquellos que verdaderamente complementen tu currículum para ayudarte en la carrera profesional? una pregunta muy interesante porque trabajamos justo en este tema no necesariamente en cómo elegir yo creo que el papel de la universidad en ayudar a las personas que quieren elegir un MOOC es fundamental o sea es importante tener mucha transparencia ¿qué es esto que oferto yo para qué sirve en qué nivel cómo usted será avaliado cómo serán tus exámenes tendrá o no tendrá un certificado al final si quieres un certificado tendrá que pagar por ello o no entonces todo tiene que ser muy transparente entonces una de las cosas que hacemos en estos momentos es un estudio que se llama OpenCred creo que como al máximo en tres semanas será publicado y ponemos ahí un modelo que llamamos modelo del semáforo ¿qué sirve? para las universidades y para los estudiantes entonces tenemos por ejemplo cuando la universidad o un profesor empieza a crear un curso tiene que pensar en muchas cosas en la avaliación en la certificación y poner por ejemplo ese diagrama como un semáforo que claramente se puede visualizar lo que se espera del curso si tiene certificación si no tiene si tiene un chequeo de calidad interna o externa si está vinculado con la certificación profesional externa o no esto todo tiene que estar claro entonces de verdad que es un tema muy importante creo que lo que es necesario es tener conciencia de la importancia de la transparencia a las personas que crían los cursos que desarrollan los cursos pero también que los estudiantes sepan dónde mirar qué tengo que mirar para elegir este tipo de conceptos fundamental entonces el modelo del semáforo de OpenCred pues muchísimas gracias a todos deciros que tanto esta sesión como todas las del ciclo de ISA se graban íntegramente y desde mañana podréis tenerla en la web de la asociación a disposición de todos a los asistentes que no hayan entregado su hoja con las preguntas si están interesados en saber más sobre la asociación pueden acercarse ahora y entregarla con su nombre apellido y su correo electrónico y bueno para seguir dialogando y confraternizando la Fundación Cruz Campo tiene la deferencia de ofrecernos a todos los asistentes tomarnos una cerveza aquí a la salida y seguir debatiendo muchas gracias